Hola, bienvenidos a un video más. Ay, bienvenido a un video más. Ahora estamos malas de la gripe, así que no van a entender lo que decimos, pero... Algunas cosas. Algunas cosas. Yo soy Joa. Ay, Dios. Este... Y Layeli había empezado este cuadro y no me había dicho que la grabara. Y yo quería que vieran, pues, lo que está haciendo, ¿no? Enseñale en tu teléfono, hija, lo que vas a hacer. No voy a quedar exacto. No, pero sí está bien bella. Ese cuadro, ese me va a hacer. ¿Vas a hacer para mí, o no? Sí. Sí, esa es la que se. Y es como siempre ahí en... Doblar. Doblar en la cama. Sí. Ahí vas empezando casi, ¿va? Sí, todo. Me faltan todos los arbustos de aquí, el agua, la cascada. Igual estaba haciendo otro, pero no lo has terminado. No lo has terminado. No, es que estaba esperando que desecara la témpera y le eché mucho y mejor me puedo hacer otra témpera. No te esperas. Porque si me ponía celos. Por eso he arreglado los dibujos porque los empiezo a hacer cuando está húmeda la pintura. Ah, y luego hace que desecara. Ajá. Y ahí que se está, esta mancha voy a hacer. Esta aquí lo voy a dejar ya dentro de la témpera también porque... Para seguirlo después. Tengo hambre, sí. Y pues aquí nos dio la... Como dijo la culequera, vaya a verle. Ay, sí. La culequera nos pegó a todos de la gripe y no fue por el huracán porque ya estábamos antes así. Primero le agarró la Kaylee, después a la Melisa. Y en un video yo diciendo que yo me iba a quedar inmune. Yo dije, va, no lo he subido. Y yo le dije a la Kaylee solo, yo me estoy quedando libre, le dije yo. Y a la que le agarró más peor fue a mí y a la Kaylee. Porque yo sí tengo, la Kaylee le agarró como cuatro días. A mí me agarró, pero... No te tiró. Y a mí me tiró a la cama, solo empunchada. Lo que le está molestando bastante es el dolor de la espalda. Esa es cosa de los riñones, digo yo. Sí, porque es aquí arriba. Y a mí lo que me molestó más fue la tos. La tos y cuando le haga la tos a uno, ya no aguanta el estómago. Ah, sí. Todo le duele a uno. Hasta miedo me va a toser a mí. Capaz él está en la Matrix. Otra cosa. A ver, la Kaylee. Kaylee, ¿qué vas a contar? Oye, la Kaylee anda toda en Pachamá porque hay frío, va, Kaylee. Sí, es que por el huracán Marta. Hasta el pelo se le paró a ella, ¿ve? Marta, dice. Huracán Julia. Kaylee, va que hasta el pelo se te paró de espantada que tanto está lloviendo, va. Sí, es que me espanté de la Julia, mi gente. La Julia está haciendo mucho desastre. ¿Cómo le darán nombre a todo el huracán, le digo yo? ¿Lo científico? Soy una mariposa butterfly. Los científicos creo que le ponen el nombre. Ah, cuando le han puesto Jenny, no uno. Cubertecita. Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a seguirlo grabando cuando ayer le vaya avanzando. Cuando siga, ¿cuál de ellos vas? Y esperamos su apoyo siempre, mi gente, porque ayer nos ponemos tristes, va. Porque no están teniendo tantas vistas y... Bueno, igual no estamos ganando, va. No estamos ganando y no sabemos si vamos a ganar. Solo Dios sabrá. Yo como le digo a la Yelling, que todo lo que hacemos lo hacemos por ayudar a las personas, no por ganar, va. Pero y qué bueno hubiera sido que hubiéramos podido cobrar, pero... Si no se puede, pues sí, si no se puede, de todas maneras, este, con las ayudas que mandan ellos para la gente, con eso, basta, va. Sí. Como dice la Biblia, pacientemente, esperen Jehová. Y uno hay que esperar. Cabal sabe. Él sabe cuándo. Sí, cuándo. Sí, entonces volvemos. Seguimos aquí, miren, con la pintura que quedamos pendiente aquel día con... ¿Cuántos días? Ya hace un montón de días, ¿no, Yelling? El que yo tengo allá. Y así va el paisaje que está haciendo la Yelling. Estamos intentando... Intentando, pues... Recrear. Voy a ver el dibujo que vas a hacer, y va, mostrarlo aquí. Porque allá anda, en vivo. Miren, ese me va a hacer. No se ve bien, va, espérate. Ay, es que hay mucho aire. Ese me va a hacer, ve. Vamos a ver si queda igual o parecido. Igual no, pero nada, como que no hay. Pero vamos a intentar. Vamos a seguir el ratito, mi gente. Y pues seguimos aquí, miren qué belleza. Cómo lo lleva allá. De lejos sí se ve bien pura el agua, mi monita. ¿Qué estás haciendo ahí ahorita? Estamos haciendo arbustos. Miren, qué lindo. Yo creo que no lo vas a terminar ahorita, ¿eh? Ah, no. Sí, porque igual vamos a ir a la iglesia y... Y pues ya tienes que irse a listar, ¿no? Falta una hora para ir. Ajá, y tienes que ir a bañar y a cambiar, ¿va? Ajá. Pero, pues sí, el que quiera, mi gente, un cuadro de Yesling, pues... Se pueden enviar para Estados Unidos, pero solo que ustedes se comprometan a pagar el envío, ¿verdad? Porque ya, si uno paga el envío, no le sale. O solamente que le cobre yo el envío y... Pero no, sí, porque... Y el muchacho que le vas a enviar los cuadros, ¿qué te dijo? No, no hemos averiguado. ¿Y no dijiste vos que ibas a averiguar, pues? A vos le ibas a averiguar. Es que tienes que llevar un cuadro para que él lo mire cuánto pesa y cuánto mide, porque así lo va a medir él. ¿Y si vas, cuando vas a traer el carro mañana? Y una vez lo llevas, el cuadro. ¿Eso te dijo Alba? Sí. ¿Y te mandó la dirección? No, pero es que el medio que me le averiguara este cuánto cobran y si lo mandan para donde él... Ah, ¿cuándo él vive? Ajá, porque él aún no tiene los baterías, los pacientes que le mandan de aquí. Entonces, mi gente, cualquiera que quiera un cuadro, solo le pueden... ¿Me pueden escribir? Y yo siempre les he dado mi número. Mi número es 32... Bueno, les voy a dar con el área por la gente que no sepa, ¿verdad? Es 502-3271-4102. Pero si quieren también para una ayuda, también me pueden llamar para las dos cosas, menos para estar ahí enamorándome o algo, ¿va? Porque este canal es serio, no es de andar ahí... Mayormente que somos personas de respeto, pues tienen que respetarme. Así es. Y respetar a mis hijas también, porque son menores de edad y es bonito uno hacer amistad con gente respetuosa. Ajá, sí. Por eso les pedimos respeto, mi hija. Entonces, mi gente, vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a seguir al ratito cuando... O mañana cuando Jesslyn ya lo vaya a terminar. Ajá. Y esperamos que les guste. Y si quieren algún dibujo, ustedes me escriben. Me mandan una imagen, como quieren uno, porque allá me escribió alguien en Dioiba, Jesslyn. Ajá. Y me preguntó si podías hacer eso y yo le dije que iba a intentar. Pero ella intentando lo puede hacer. Ajá, así es, mi hija. Ajá, entonces muchas gracias por vernos siempre y Dios los bendiga. Hola, mi gente. Seguimos aquí con el cuadro de Jesslyn. Este cuadro lo hemos llevado por partes, aclarando. Sí. Por eso la van a ver con diferente ropa en cada... En cada cuadro, en cada video, ¿verdad? Sí. Porque tiene no sé cuánto tiempo que empezó este cuadro y no lo ha terminado. Una porque estaba enfocada en lo que estaba haciendo del otro dibujo. Ajá, de la academia. Ajá, de la academia. Y ese ya pues ya casi finalizándolo. Qué bello se veba. Es que los paisajes siempre le dan vida a los cuadros. Ajá. Voy a ir a la escuela ahorita y al regreso, si no has terminado, te enfoco en lo que último. Ajá. Bueno, mi gente, linda, ya Jesslyn terminó ese cuadro. Ya creo que el último toque le estaba... Ya pues solo es el último toque. Si les gusta cómo les quedó, comenten. Y que ella siempre es feliz cuando ve sus lindos comentarios. Así es. Miren qué belleza. No es... Si imaginan un cuadro pintado en una sala... No, en un lugar como afuera, Gaeli. Como un patio, ¿no? Ajá, como el... Si, si tengo un jardín y una pared en el jardín va... Queda bien lindo. Como otro diseño. Si se ve como que va así de lo que se vea hondo. Así se vea. El agua. O sea, esto es como lo del fondo, ¿no? Si usted mide, ¿se parece? Sí se vea así. Sí. ¿Seguro? Sí. Queda bien bonito. Ese es un camino. Miren lo que es, mira, Negrito ahí. Es un camino como quien dice que vamos para... Para allá. Para el progreso. Ay, para el progreso, por el monte. Esta va aquí a la rubia. Ajá, vamos para el monte. Ahí. Ahí a traer conejos. Esto es agua. Ay, pero el agua hoy sí la puedes hacer bien. Y el de desfiuminar. Ay. El que ahorita dice que reflejara el cielo aquí. Ajá. Se reflejó el monte y se reflejó el agua de aquí. Bueno, esperamos que les haya gustado este video, mi gente. Y volvemos a la próxima. Adiós.